Las que no se hablan, pues... ...dite que no ditas. Bueno, quiero que la postura tengo... ...con cosas de la gente... ...haz que no cuente. Esa es la sustante cosa... ...a ver si os gusta o el proyecto. ¡Vamos, la anguilla es que no! ¡Se acerco la anguilla, eh! ¡Eta oixe... ...tablearen milicia... ...veré que tú te aceptan a un partero a tu vea. ¿Se ha ido algún problema o tal, apología o lo que sea? ¿Se acerco la anguilla? Me suelo morir, parfumar un elemento... ...donde apenas llega a ver... ...el cielo sonando, vibrando... ...y yo... ...me cansé... ...lojaba como una pena... ...la cosa... ...yo me acordé... ...escuje, escuje, se va a pelear... ...sí... ...aquí es cierto que era... ...a lo juro ahí mismo... ...siempre es eso... ...o todo de lo mismo... ...interracial. ...escuje, escríte... ...sí... ...y el futuro de las grandes leyes... ...escuje enamas del Bye... ...sonaire, mañana... ...o todo el mundo... ...ronto vos bendigas... ...en〜se, estoy a las cosas tú... ...lo te dejás... ...t pathetic ostat... No, 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 no Niña que es el amigo de los niños Las niñas de siete años Están insatisfechas por lluvia sexual Yo simplemente desayudo a superar Ese pequeño bache con una reinyección De felicidad Niña que es el amigo de los niños Niña que es el amigo de los niños Niña que es el amigo de los niños Doctor, la enfermera es una puta 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 Tanta Torana Diyo, Chutec Maghe Tanta Torana Diyo, Chutec Maghe ¡Suscríbete al canal!